Es un sector resiliente y que ha sabido adaptarse a las necesidades de la pandemia. Es la afirmación que se ha escuchado en la firma del convenio de creación de la Cátedra del Sector Textil. Un acuerdo sellado entre la Universitat Politècnica de València y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, IVACE. Siempre vamos a estar pensando en enfocarlo todo en la línea COVID, que evidentemente es lo que más nos está afectando y el sector textil, como se ha demostrado, tiene mucho que ver y mucho que aportar. Es un dels sectors que más feina está teniendo, tanto por el ámbito del textiliar, que es el que se encarrega en el seu ámbito de las comarcas centrales, pero también en el sector sanitari. Y aleshores yo creo que una cátedra de estas características, a más a más capilarizada, es decir, arreglar el territorio en la Escola Industrial de la Politécnica del Coy es fundamental, pero lo que supongo, supongo seguir fomentando la emprendeduría innovadora, en este caso de l'ámbito textil, y a más a más mejorar la competitividad de las nuestras pymes también en el sector. El IBAC destinará 30.000 euros a financiar la investigación y puesta en marcha de actividades de I más D, orientadas a luchar contra la crisis sanitaria. El alumnado del Campus de Alcoy, del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, y del Máster en Ingeniería Textil, es a quien van dirigidas las actividades de esta cátedra. Gracias por ver el video.